Muy buenas tardes, tengan todos mis suscriptores hermosos, les doy gracias a mi Dios hermoso, verdad, porque Él nos da oportunidades de seguir ayudando a nuestra gente que más nos necesita y en esta oportunidad les estoy pasando algo, una vista muy linda, verdad, que como ven hay florecitas, una calle muy bonita y se mira un cielo muy grande y fíjense mis amores hermosos, les cuento algo, de que ayer precisamente me llamaron de Chela para decirme de que ya para el 1 de febrero está la cita de Rosita, entonces yo les invito a ustedes mis amores hermosos, que si hay alguien que se ponga su manita en el corazón, verdad, y que tenga posibilidades de poderla ayudar a ella tan siquiera con sus pasajes y también para su consulta, verdad, porque hay que llevarla nuevamente donde el dermatólogo y lo que siento y segura es que ella está al cien, ya con su palanca de unos granos, entonces es de apoyar la junta que ya se va a dar un saludo. Gracias, ¿cuánto se le ve? Un día es cada uno. Muy bien, ahorita mis amores hermosos, solo le pago al piloto. Pues ahí se fue la nave donde veníamos nosotras. Esa es nuestra nave. En esa viajamos para acá, verdad, y si pueden distinguir, hay unos chivitos muy lindos. Vienen para acá o ahí estarán comiendo Montecito, pero aquí ya estamos cerca de la casa de Rosita. Si pueden distinguir ustedes, allá donde se ven unas láminas, una casita de láminas, ahí es donde vive Rosita. Entonces vamos a seguir allá con ella para irle a entregar algo que le traigo y de parte de los virus chispudos, ¿verdad? De parte de los virus chispudos les estoy pasando ahorita el video, pero allá voy a entregarle algo que le manda el canal de Mamá Geno. Entonces, mis amores hermosos, qué lindo, miren ahí. Mis amores hermosos de mis suscriptores lindos de los virus chispudos, fíjense mis amores de que tal vez ustedes ahorita me encontraron ya rarita, ¿verdad? Porque venía platicando con ustedes muy bonito, porque yo venía muy contenta, yo venía muy feliz. A visitar tanto a mis niños lindos y también a Rosita, ¿verdad? Pero aquí en el camino yo me encontré con mis niños lindos. Ahí están ellos. Osmen y ¿cómo te llamas, mamita? Astrid. ¿Astrid y vos? Jesús Abraham. Jesús Abraham. Pues aquí están mis niños lindos, se recuerdan de ellos. Ellos son mis amores hermosos que en una ocasión me dijeron de que... Ah, en una ocasión que yo vine, no sé si este mi niño lindo fue el que me trajo una silla. ¿Verdad que vos fuiste mi niño precioso? Y entonces yo vivo muy agradecida por ese gesto de mi niño lindo. Y ahora que me los encuentro aquí, yo le pregunto que cómo se llama tu papá, mi amor lindo, porque a mí se me olvida el nombre de tu papi. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Don Esteban Cutsimón. Don Esteban Cutsimón. Sí. Ah, ¿así es? Cruz. Ah, ¿Cruz? Ay, no. Y entonces, discúlpame, mamita, pero yo le voy a él Cuts. Yo pensé que era Cuts. Es Cruz, Simón. Y contame, papito, ¿dónde está tu papi? Mi papá falleció el viernes. El viernes. El viernes. Este viernes, ¿qué pasó? Sí. Ay, mi vida, ¿y qué pasó? ¿Si estaba bien tu papi? Yo lo miré cuando vine la última vez a dejarles ropita y sus regalitos. Y los juguetes. Los juguetes aquí bajo el de la mototaxi. Yo lo miré muy bueno, pues. Sí, uno de los juguetes, ¿verdad? Sí, una pelota, pues. Sí, mi amor. Ay. Y ese ya no sirve su pelota. Ahí sabe. Ese pinchó. Sí, pero por lo menos la jugó. Y pues sí, falleció tu papi. Sí. ¿Y qué le dio? La jugó a los que vean. La jugó a los que vean. La jugó a los que vean. Ah, sí. La jugó a los que vean. Con el doctor del suelto. Sí. La llevamos. La llevamos. Cuando ya vio, se tiró a la cama. La, 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 la. Sí, ya se guardaron. Sí, en la noche, ahí en la noche se murió. Falleció. Ay. Y ya decía. Y qué? Falleció y se quedó. Se quedó y ahí fueron a, no, fueron a tener una caja. Y lo enteraron. Ay, mi muchachito lindo. En la noche murió. Rolando lo llevó allá en, allá en el cementerio. Ah, sí. ¿Quién es don Rolando? Rolando Sánchez. ¿Rolando es? No, no, Rolando, mi hermano Ramiro, que trabaja en La Palma. ¿Es tu hermano? Sí. Él trabaja en La Palma y todo. Ah. O sea, mí, qué mentiroso. ¿Y qué? El caso de mi hermano. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Ah? ¿Qué hicieron ustedes cuando murió tu papi? Comenzamos a llorar, nos quedamos tristes. Sí, pero, ¿qué hicieron? Pues, ¿a dónde acudiste vos cuando él murió? ¿Dónde estoy? ¿A quién le avisaron luego? ¿A qué hora murió él? A mi vecina. ¿A los vecinos? A los vecinos de ahí, ve, lo pude avisar. ¿Y ellos les apoyaron rápido? Sí. Mi muchachito lindo. Yo he sido una señora que se llama Doña Violeta. Sí, como ella, él veía y era amable. Era muy amable. Lo avisaban a ir a hacer leña, a cortar café, él iba. Ajá. Pero cuando, cuando, cuando se murió, la señora se puso triste. Ay, mis muchachitos lindos. Se puso triste. Ya no comía la señora. La señora que él le iba a trabajar. Sí, ya no comía. No, pues porque le hace falta. No, yo me admiro mucho porque yo lo miré muy sano, ¿verdad? Lo vimos sano cuando venimos a dejarles a ustedes juguetes y todo. Sí. Pero, así es la vida, mis amores hermosos. Ahora cuídense mucho ustedes y hay que cuidar a su mamá. Como Dios me ha enseñado a papito, me dijo. Ahí, ahí lo cuidas tus hermanitos, me dijo. Y te cuidas bien con tu mamá. Así te dijo. Sí, mi abuelito se murió. También. Y se murió mi papá. Sí, mi abuelo lo llevó. Mi abuelo lo llevó. Ah, los dos se murieron seguiditos. Sí. ¿Cuándo murió tu abuelito? El 14 de diciembre lo murió. Y el viernes, el sábado, se murió. Viernes se murió y él y se murió. Y en la noche jugaron a traer la caja. Y lo pusieron en la iglesia. Ah, lo llevaron a la iglesia. No, lo entraron adentro en la caja. Y se fue para la iglesia y vinieron sus familias. Sus hermanas, todo. Y los hermanos del papá, el mayo, van a venir a arreglar la caja. Ah. ¿Qué se pasa con tu mamá? Van a venir a arreglar. Van a poner locos. Ah, vaya, Dios quiera que sí sea cierto, ¿verdad, mis amores? Todo lo que me dijo lo dije a él. Ah, pues te cuidadme. Comenzaron a llorar. Mi muchachito. Lloraron y lo fueron, solo lo vinieron a dar la vuelta aquí en la casa que subió hoy. Ya vinieron a dar la vuelta aquí en la casa y se fue a traer. Ah. Todavía no era su hora para ir. No, ¿verdad? Los bloques se hacían pura... se rayaron. ¿Dónde hicieron el panteón? Sí, se quiebra. Ah, sí. Todavía no era su hora de ir. Mis muchachitos lindos y ahora él era muy buen papá, ¿verdad? Sí. Los quería mucho. No les pegaba. No les pegaba tan lindo. Ajá. Pero Dios lo mira todo. Sí. Y ahí lo vuelven ángeles. Así es, mi niño hermoso. Tan lindo que sos porque bien, bien sabes lo que, lo que le espera a tu papi allá en el cielo, ¿verdad? Que Diosito lo vuelve ángel, pues, porque fue un buen padre. Los quiso mucho. Bromeaba con ustedes. Era muy amable. Sí. Un gran señor. Muy atento, muy amable el señor. Todos jugábamos con nosotros. Así. Cuando nos dio la pelota, jugábamos con él. Ay, Dios. Le tiramos a él y él a él lo tiró. Así. Y estábamos jugando. Estaba feliz yo. Estaba vivo. Cuando se fue, ya no estaba feliz. Ya no sos feliz, mi amor. Se ven a la noche, a veces se desmaya. Se desmaya. Sí. Se quiere ir con mi papá también. Ay, mis amores. No, no, no. Pero tienen que ser fuertes, mis amores bellos. Y tienen que jugar con sus hermanitos para que no se pongan muy tristes, ni uno, ni el otro, ni el otro. A mí también tenemos juguete todo. Vean centavos, lo compramos. Ah, bueno. Y no se van a estar saliendo muy lejos. Hay que cuidar a su mamá, ¿oyeron? Este, ve. Este, ve. Cuando estaba mi papá, salía. Sí, puedo salir en la caite. Así dice. Sí. Ay. No, mi amor, porque ahora tienes que cuidar a tus hermanitos. Cuando estaba mi papá, sí podía salir. Cuando no estaba mi papá, me dijo que estás aquí en la casa. Ahorita no me lo hago y salía. Y ahora tienes que obedecer lo que tu papi te recomendó mucho, ¿verdad? Ayer te dice. Si no está mi papá, ya se murió mi papá, ya puedo salir. Te dice. No, pero no. Gracias, mamá. Porque no debes de decirle así a tus hermanitos, sino ellos, aunque sea por molestar, ellos van a salirse y les puede pasar en el camino. Y ahorita a veces están jugando. ¿A los niños? Sí. Ya viste. Entonces no les digas así a tus hermanitos, sino que deben de estar unidos. Y cuando estén jugando, ahí cerca de la casa. ¿Oíste, papi? Sí. Nosotros jugamos un poco de cocinar. Ajá. Si no, no se pueden dar cuenta de ustedes, les puede pasar algo a su mamá. No tienen que dejarla sola. ¿Oyen, mis amores? Sí. Vaya, mis papitos lindos. Vamos a ir a visitar a tu mami. Ahí está tu mami. Ahí está. Vaya, mami. Y mi papá iba a cortar café. Iba a cortar café tu papá. Y hicimos una champita, entraba agua. Ah, sí. Ya se quitó el agua, dice mi papá. Se fue a trabajar. Y que se está caliente en los pulmones. Ay, de ahí se enfermó. Se enfermó y ahí no, todavía no, todavía no se va a enfermar. Puedo matar un coche. Y fue, claro, se bañó, se bañó. Y se fue a avisar a mi abuela. Se fue allá con mi abuela y vino mi abuela. Y mi mamá se nos ocurre porque ella es como lo ha dicho. ¿A tu papá? Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Mi abuela. Ah, todo. Yo no quiero ir. Ah. Mi abuela solo un día iba a hacer. Ah, bueno. Pero no hizo un día. No lo pongo. Ah, bueno. Vaya, mis amores, vamos a ir a ver a tu mami. ¿Viste? Bueno, pues, mis amores hermosos. Esta fue la entrevista que tuvimos con los niños de don Sebastián. Y... Ah, don Simón. Ah, don Simón. Ay, perdóname, papi. Que él ya falleció, ¿verdad? Que en paz descanse, don Simón. Y ahorita vamos a ir con el canal de mamá Geno a visitar a... A doña... ¿Cómo se llama tu mamá? Doña Rosa. Ellos son vecinos de Rosita. Entonces, le vamos a ir a entregar esta bolsita que yo les traía. Pero yo sin saber nada, ¿verdad? Porque ante Dios, Dios no sabía que don Simón había fallecido. Pero... Esas son las cosas que Dios nos manda, ¿verdad? Y no podemos estar contra la voluntad de nuestro Señor. Gracias por acordarme. Y entonces, acompáñenme. Vamos a ir a visitar a doña Rosita. A ver que... ¿Se la lleva? Gracias. Porque le llevo una bolsita también a Rosita. Vámonos. Ayuda a tu hermanito mejor. A entregarle una bolsita porque traigo dos bolsitas. Una para ella y una para Rosita. Y vamos a irle a... A dar palabras de ánimo, ¿verdad? De aliento porque... Apenas tiene ocho días de que falleció don... Tres días que falleció don Simón. Entonces, o ella nos va a explicar mejor, ¿verdad? Porque como los niños siempre ellos no... No saben bien bien las fechas, ¿verdad? Vamos a ir a hablar con ella. Pero esto lo van a ver todo en el canal de Mamá Geno. Vamos a irle a entregar a ella... Una bolsita de lo que le trae Mamá Geno. Entonces, mis amores hermosos... Les invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos. Que le den clic a la campanita. Y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir comunicándose con nosotros. Que es el 4159 2705. Así podremos seguir ayudando a nuestra gente que más nos necesita. Y también les invito a que se suscriban al canal de Mamá Geno. Y hasta pronto. Adiós, mis amores hermosos. Adiós, mis niños. Adiós. ¿Así con la manita? Adiós. ¿Ai ve? Con la cámara. No. ¿Ya está bien? No. No.